muy buenas y tuvimos a nuevo vídeo pigmin 4 continuamos vamos a por un día más exploración si no tienes que hacer los próximos pasos consultar a misiones y los encargos pendientes de la aplicación de objetivos para explorar sabemos dónde tenemos que ir porque no podemos obtener la la cebolla azul en patio soleado necesitamos 20 pigmin que lleguen allí tenemos un límite de 40 pigmin hasta el momento y por lo tanto 30 se tienen que quedar en el hielo congelándolo o sea no podemos hacer nada jardín de recreo si no estoy aquí en la última vez pero tenemos que ir ahí si o si aparte ahora tenemos la linterna de la cabeza que la compramos el otro día así que octavo día de expedición jardín de recreo un rescate y siete tesoros normal entonces que no es el día es un porcentaje del otro día vamos a ello por fin podemos que con ochín también nadar así que a ver que va se me cogen vamos a consultar vale tenemos esa para entrar esa era la linterna estos son dos no sé qué tenemos que hacer ahí tenemos pero este duro ya no si ya lo hemos hecho vale aquí tenemos una cebolla ¿por qué no la hicimos? hay tres tesorazos ahí claro si es tres tesorazos pero tenemos que sacar esto primero de aquí y esto será por aquí este muro blanco no sé qué tenemos que hacer también vamos a sacar veinte rojos diez amarillos y diez helados de estos o no tienen los helados cerca porque con la verdad lo que está llegando ahora mismo esto es horrible vamos a ver treinta wow lo dejamos pa'lante no no vamos a ver no 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 Vale, esto es explorado No está explorado Hay una bolsa Sí, entonces sí Hemos bajado De aquí ¿Está limpio todo eso? Vale, esto es lo que tenemos que hacer aquí Vale Es de ellos De aquí alrededor no tengo nada más Ah, la dispersor Vale, necesitamos el azul Los cristales los vamos a dejar para el final Una vez limpio todo Y vamos a recoger los que tenemos que faltan en esta Vamos Yo ataco con el ching Las paces son de... Vale ¿Amaríais a trabajar? ¿Dónde vais? Ya hemos muerto Buenos días ¿Ustedes saben por dónde han tirado eso? ¿Los están matando o qué? ¿Dónde están los amarillos? Van a hacer Claro, no pueden subir No pueden subir O ching Mierda Esto es una cagada en una casa Una cagada Porque ahora mismo Porque ahora mismo no sé qué tengo que hacer Me pillan Descalocadísimo ahora mismo No sé qué van a hacer los amarillos ¿Van a poder subir? Si pueden subir Ese es el grifo Vale, bueno, las chicas se ocupan Vale 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 Vamos a... Tienes otras estructuras ahí Me están dejando sin ¿Eh? Esto ya no son... No necesita El 34 Tú vente conmigo ¿No quieres? Néctar ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Bueno O sea, vendrán Cerraremos el grifo Podemos pasar por ahí Y tenemos esa base Ola, qué estúpido Tengo esta base aquí Hostia No Ven Dejalo, dejalo ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Tiradla Vale Vale Faltan dos Los dos avarillos Cerramos ese grifo Cerramos ese grifo Vale Bien hecho Has cortado el agua Pues en el ataque, chicos Vamos a poner el del agua Primero Vale Ya, prepararos para el combate Este es complicado Bo ¡Ataque! Venga, chicos Venga, chicos Ya están muertos ¿No? Mediodía Bueno, lo hace Vale Vale 50 Uf, cómo tenemos tanto 50 pigments Recur besten ¡Gracias! ¡F 97! ¡N Home b傷! ¡Can Bueno, un poco Me refiero Año ¡No me refiero Dejó ¡Vamos! Vamos. Vale. Se me ha quedado uno ahí con la fruta esa. Vamos a meternos en la cueva. Vamos a ver si arreglamos un poco el día, porque nos quedan dos cuartos. Galería ventosa. El fondo del pozo es una de oscuridad inimpenetrable. Arroje un guijarro dentro y no lo voy a caer. Debo avanzar con máxima cautela. No quiero que se me caiga algún ping en el vacío. Ni que me avirle a alguna criatura oculta entre las sombras. Vamos allá. 20 y 20. A ver qué tal. Yo he llegado a los 4.000 de combustible, pero de lustronio. No sé si yo voy a este día. O sea, no sé. Galería ventosa. A ver cuántos niveles tendrá este. Ahí tenemos un objeto. Vamos a ver el día. Enemigos. Vamos a ver los enemigos primero. Vale, chicos. Dale, 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 dale. Vale. Vamos, 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 vamos. Trabajo el piso para abajo. Llevan los cadáveres. Vamos a los amarillos. Vamos a esa pieza. Vente conmigo. No me fío de la pieza esta. Esta es la B, ¿no? Vale. Ahora lo hemos hecho este día. ¿Esto qué es? Ah, un oro. Una cochera, no. Vale. Vamos. Dos tesoros. Tres tesoros. Tengo A. Nivel 2, 25%. Hay cuatro pisos, entonces. Llevo un 25%. Una bola de billar. Una de esto de apretarlas por hacer fuerza. A ver si nos da la espalda. Se nos da la espalda. Ahí. Vale. 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 Ah, hemos pasado por el video. ¿Por qué me he visto la animación? Lustronio acumulado en 4.000. Fantástico. Hemos alcanzado nuestro siguiente objetivo. Con la cantidad de lustronio que tenemos, ya disponemos de energía para expandir el radio de acción en el radar. No entendía, digo, porque es la animación. Vale. Llevamos las piedrecitas. Soy enemigo. Vale. Me espero en que otros flores tan grandes sean en su suelo. Se llama Brote Rebotador. Milazas pingües en el sitio interior se volverán del mismo color que el brote. Increíble. Hasta pueden cambiar de color. Los pingües son criaturas de lo más intrigante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pesados de hielo. Me voy a dejar en la que voy a abusarlos y ahora me lo sacan aquí. Vale. 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 Vamos a revolparlos. Aquí para arriba, aquí. Movimiento rojo, ¿eh? Vale. 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 No, tío, pero no os pagáis delante, menudo. Vale. 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 bien de piso bien ¿El día 9 que nos vamos al mapa nuevo? Depende de los azules. ¿Cuál será el próximo objetivo del lustrone? 50% supongo. 50%. 7 tesoros, 0 rescates. 27 tesoros en un día está muy bien. ¿Es un objetivo ese? Más o menos, ¿verdad? Está bien. La vida tenemos que trazar puentes. 20 tesoros. 20 tesoros. 20 tesoros. 20 tesoros. Y desenterrar. 20 tesoros. 20 tesoros. 20 tesoros. 20 tesoros. 22 tesoros. 21 tesoros. Cantarilla, voy a hacer a la ultima, con esos objetitos aquí Mira con este Han cargado ya Espera chicos, se ha esperado No tenemos camina de ida todavía en vueltas chicos ¿Qué? Ah vale, es lo de pisarlo Seguirá la rampa ¡Ey! ¡Qué valientes! ¡Ataque! ¡Que valiente! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 me la va a ser bien No caigas, eh, chicos Vente, justo Vale ¿Qué da? ¿Qué? No Cristales Ah, no, quedan pigments ahí Quedan pigments fáciles para que todo Tengo pesado un poco No sé dejar nada, eh Vamos a limpiar la clube entera No sé dejar nada, eh, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde ir, ¿eh? No podemos cogerla ¿Y las cebollas cuántos me pedían? un perdiado una estrencha vale ¡Vamos! Otra cebollita, entrarán 10 pigmins más, ¿no? En 50. ¿Qué sucede? ¿Has subido una cebolla pero no ha pasado nada más? Sus signos vitales indican que al menos hay 20 pigmins más en su interior. Ya disponemos de una cebolla de ese color, lo que absorbe se convierte en nutrientes. Vámonos. Vale, estamos todos. Todos para adentro. Ah, recomendado esto, por mí. Va. Necesitamos tía. Adiós. 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 Cuando está la navesa... coursei no la veo. Este está aquí. Quesos correo la navesa. Vale, vamos a entrar a Aochitl Tiene tres puntos Podría ayudar a retoñas a Pigmen, Aochitl, que aprende la habilidad, la habilidad, la arranque Tiene la mejor entrenamiento de acabador, si podrás escarrar más de pieza que nunca Carga, nivel 3 Supercarga Vamos a empezar Podría ser Olimar y los otros miembros de la brigada Para explorar vamos a otro mapa, a ver que hay Riveras serenas Tiene que ser los azules sí o sí ya Siete mil de lustrones Dos días, tres de lustrones Dos días Dos días Sí, tenemos mil doscientos, tenemos dos días Depende de lo que nos encontremos también Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Agua, está puesto para ver en piques Ocho, ochenta Ocho, ochenta, va a congelar eso Ahí no sube Locho Hostia ¿Qué mierda es eso? ¿Qué les hace? Ocho, ochenta, va a congelar eso Primero limpiamos, después vamos Primero limpiamos, después vamos Primero limpiamos, después vamos Ante, va a congelar eso ¡Vamos! 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 Si me cargo esos tengo trabas ahí. ¿Aquí? Si me cargo esos tengo trabas ahí. ¿Qué es el Vigiti? ¡Vamos! ¡Ya! No te mueras, tío. ¡Vamos! 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 La tengo un trozado Ahí están Otra vez, 0-5 ¡Habello, ching! ¡Dale! ¡Eso bien, se llévatelo! Vamos a hacer el puente ese ¡Eso bien, se llévatelo! 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 ¡Vamos al reto! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Eso bien, se llévatelo! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Eso bien, se llévatelo! ¡Gracias! Ya se han quedado ahí No se que es eso Me tiro en el mío, tío Me ha muerto, tío ¿Escundió 17? ¿Escundió 17? ¿Escundió 17 en el pavo? ¿Escundió 17 en el pavo? ¿Pues qué hacían? No me acuerdo ahora. ¿Alpin blanco? Que ahora tengo que saber qué pueden hacer estos peinines. El pin blanco es poco común, pues solo germina en brotes rebotadores subterráneos. El cepillo rápido si, aunque débil, le combate su veneno a su cuerpecín. Acabe el estante con cualquier vulvo que hay en higiene. En ese cambio es inmune a gases venenosos. ¿Veneno? Creo que no tendremos mayores problemas, pero vamos a tener un poquito de cuidado cuando los tengamos cerca. ¡Vamos! No hay, no hay, no hay ¿Vale? 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 Me das las de esas aquí, eh ¿Vale? ¡Vamos! 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 a ver que hay vamos, que tenga el pigmento blanco antes del pigmento azul no me gusta mucho a ver cuánto porcentaje sacamos y cuántos pisos son 33 son 3 pisos 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 12 13 15 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 16 15 16 ¡Está muerto! ¡No! Fijaros de piedras, tío. Pero, ¿a quién se le ocurre poner los objetos aquí al lado? ¡No! 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 Es que está confelado esto. ¡Hostia! Ah, vale, es el bote. ¡Hostia! No entiendo nada. ¡Vamos! ¡Vamos! No tienen problemas. Yo también. No entiendo nada de esta pantalla. No entiendo nada de esta pantalla. No entiendo. No entiendo nada de esta pantalla. 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 Nunca antes habéis visto un pigmen así, pero hay un trado de limón a tener con ellos. Pigmen azules. Al parecer las franquias en forma de boca de pigmen azul le permiten vivir bajo el agua. Gracias a esa capacidad para el submarino mismo y la natación ahora podré transportar a los objetos que encuentre de más asociado. Bien, ahora vamos, vamos a llevar cosas por el agua. ¿Qué sería lo que ha quedado? ¡Ahora, tío! ¿Qué hizo la fecha? Pigby, inteligente y muy especializada en su campo. Utiliza metodas para convencionales para estudiar las formas de vida alienígenas. Así que investiga formas de vida y las discrecidas. Estaría aquí para estudiar pigmen y otras criaturas autóctonas. ¡Tío, qué les pasa aquí, tío! Todavía lo que llevan aquí. Vale. 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 Vale, vale. Me gusta de saber cómo vamos a hacer ahora Para Para pasar para allí Ah, salta Salta, salta, ¿eh? ¿No, sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡Suscríbete! Vamos a ver esa fecha. ¿Adivina quién es? John es un doctor especialista en casos sólidos. Nada es la persona más que poner a prueba sus tratamientos experimentales. Nos va muy bien para averiguar lo otro. Finalmente hemos encontrado a nuestro miembro de nuestra brigada. John es un experimentado médico, cuyos conocimientos le permiten tratarnos en caso de lesiones y enfermedades. Creo que puede encontrar una cura para los fondantes que hemos encontrado. Ya solo nos queda dar con nuestro piloto a seguir buscando. El día de a después de temporada que hemos encontrado la brigada de la suerte del servicio de todos los equipos en la pelota. ¿No es así como una pelota de maras de los님도es para que estén las personas? ¡Gracias, sir! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Pasa eso? Ahí estoy Vamos a llevar 50 peines Ahora hay que volver No se pares No se pares No se pares No se pares ¡Coraz! ¿De aquí? ¡No! Vamos a ver chicos, somos 43. No creo que pueda sacar 7 más. No, no voy a meter en alto. ¡Ah, sí, otro día! Los rescates. Claro, nos faltan las figuras. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Día 10 de la misión. Gracias. 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 Bueno, gente. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte día 10 de experiencia. nos espera. espero que os haya gustado este vídeo. espero que os haya gustado este vídeo. espero que os haya gustado más. y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. y nos vemos en el próximo.